El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, advirtió que en la elección de julio próximo no se debe pensar en elegir a un buen candidato, sino a un presidente y aseguró que él tiene la mejor preparación para desempeñar dicho cargo. En Baja California reiteró que él es el mejor preparado para conducir al país en el rumbo del futuro y de la certidumbre. En tanto, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su planteamiento de ofrecer en caso de ganar las elecciones un precio de garantía a los productos agrícolas. En Jalisco se pronunció por una reorientación presupuestaria en la que se atienda lo indispensable y necesario y sostuvo que una de las prioridades será mejorar las condiciones del campo. Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, acusó a Andrés Manuel López Obrador de mentir y truquear sus cifras de inversión extranjera y generación de empleo durante el segundo debate presidencial. En la Ciudad de México pidió a la ciudadanía votar por las y los candidatos del Frente para hacer realidad un gobierno de honestidad y resultados, así como para evitar que los tramposos dejen de salirse con las suyas. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, llamó a los votantes a generar un nuevo presente, uno en el que la libertad de las personas sea la que defina a México y no la corrupción, y aunque no le den el voto es importante que reflexionen y cambien de actitud. A través de su cuenta de Twitter indicó que es la primera vez en la historia política que podemos quitarnos la pata del pescuezo de los partidos políticos, podemos generar un nuevo presente que la libertad de las personas defina a México y no su corrupción.